Bienvenidos al presidente hoy. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, entregó trascendentales obras de modernización del Distrito de Riego, de Roldanillo, La Unión y Toro en el Valle del Cauca, una de las despensas de alimentos más importantes de Colombia, las cuales controlarán las crecientes del río Cauca y permitirán atender las necesidades en tiempo de sequía. Por eso son tan importantes los distritos de riego y lo que acabamos de hacer es simplemente poner a funcionar y dar un paso adicional en este distrito de riego que yo diría que es de los ejemplos del país, 10.300 hectáreas, hectáreas muy fértiles, esto es realmente una despensa maravillosa, esto que ustedes tienen aquí es envidia del mundo entero, aquí realmente es una tierra privilegiada, pero si la tratamos bien, si la mantenemos bien, si el agua la utilizamos bien, pues va a ser mucho más productiva. El distrito tiene una extensión de 10.253 hectáreas en las que se cultivan frutales, caña de azúcar, maíz, hortalizas, entre otros productos. Tenemos que llevar prosperidad al campo y estamos haciendo un inmenso esfuerzo en llevarle esa prosperidad al campo, en darle mejores condiciones de vida a nuestros campesinos y lo que estamos haciendo hoy aquí es un paso adicional en esa dirección. Este distrito de riego que estamos mejorando porque el distrito se construyó hace mucho tiempo, lo construyó ni más ni menos que el presidente Alberto Lleras Camargo allá en los años 50, pero que se venía deteriorando. El jefe de estado lamentó que por tantos años se haya abandonado el mantenimiento y modernización de los distritos de riego y los canales de comercialización, lo que está siendo superado por el presente gobierno con las millonarias inversiones. ¿Cómo se mejora la productividad de lo que ya está sembrado? Dándole instrumentos, herramientas para que esa productividad aumente. Uno de ellos es regular el agua. Ustedes lo saben mejor que nadie. Ustedes son, la mayoría aquí, campesinos, que conocen la necesidad del agua, pero también el peligro del agua cuando hay demasiada agua, las inundaciones. Y precisamente este distrito de riego lo que busca es regular el agua. Y le hemos invertido 45 mil millones de pesos en las diferentes obras para que este río, el río Cauca, cuando crezca no inunde todos esos territorios que están sembrados y que la inundación viene y acaba con las cosechas. Y en Tuluá, en el mismo departamento, el mandatario entregó las obras de ampliación de la cárcel del municipio, cuya inversión ascendió a 65 mil millones de pesos. El presidente Santos hizo énfasis en la importancia que revise para una sociedad dar un trato digno y humano a quienes están privados de la libertad. Esto obedece a una política deliberada del gobierno, en donde para nosotros en materia de derechos humanos no debe haber diferencias de ninguna índole, inclusive las personas privadas de su libertad se les debe respetar sus derechos, derechos humanos. Y por eso estamos en esta política para ir reduciendo el hacinamiento en que se encuentran nuestras cárceles. El jefe de Estado informó que 300 mil millones de pesos han sido invertidos desde 2014 en infraestructura carcelaria en el país y que están en proceso de construcción las nuevas cárceles en Pereira y Sabanas de San Ángel en Magdalena. En este caso son 82 celdas y nueve de esas celdas están en la unidad de tratamiento especial. Y hay una cantidad de instalaciones que tienen que ver con talleres de formación, talleres de carpintería, de confección. También hay unas instalaciones deportivas, canchas de basquetbol, hay una biblioteca, una cocina muy bien dotada, una panadería, una lavandería. Hay 34 equipos de carpintería y 14 equipos de taller, inclusive hay 18 computadores de aprendizaje. Y en la Universidad Central, en la capital, el presidente Santos asistió a la noche de los mejores, durante la cual se premiaron a los estudiantes que obtuvieron los puntajes más altos en las pruebas Saber 11 y Saber Pro. Durante el acto también se hizo un reconocimiento a la labor de los docentes investigadores de la población afrocolombiana y a las instituciones y programas que promueven la educación superior inclusiva y de alta calidad. Inversiones por más de 6 mil millones de pesos para la instalación de fuentes públicas de agua en La Guajira, como parte de los compromisos para el apoyo en el acceso de agua potable de las comunidades indígenas huayú, anunció el Gobierno Nacional. Y precisamente esa es la cifra que destacamos hoy, porque en Manaure se instalarán seis pilas públicas de agua que beneficiarán a 12 mil indígenas. En ese proyecto se invertirán 3 mil 500 millones de pesos y se financiará con recursos del crédito del BID y está en proceso de adjudicación. Por otra parte, en Maicao se instalarán cuatro pilas públicas que beneficiarán a 7 mil indígenas y la inversión será de 3 mil 175 millones de pesos. Y antes de irse a descansar, recuerden que toda la información del Gobierno Nacional la encuentran en presidencia.gov.com. Hagamos parte de la misma conversación y síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nos vemos mañana con más de Presidente Hoy.